Muy buenas a todos, majetes, soy Millán y esto es La Comarca La Comarca, la 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 Comarca Madre mía, hacía siglos que no subía vídeo en La Comarca, por Dios Pero siglos, pero oye, mira, entre una cosa y otra Y una construcción, otra construcción, pa pam, pim pam, pim pam Aquí empalmando, mira ese, parece un mono, ¿qué haces ahí arriba? ¿Qué? 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 Bueno, estoy aquí con algunos de vosotros Vamos a ver, hoy quiero hacer una visita al Nether Que os prometí que iríamos al Nether Tengo que decir que fuera de cámara ya hemos ido Porque sois unos curiosetes, entonces ya fuisteis Igual que a Len también fueron Y ahí me están poniendo a la mía de colorines Nether, Nether Pero no lo hemos grabado, entonces, bueno Conseguí aquí unos pocos materiales Pero quiero ir con vosotros para que veáis el Nether con esta textura Ya que en el viaje de Mian lo visteis, pero lo visteis muy mal Muy mal porque no habían bichos, no habían No habían gas, no había nada Ni pigman, ni un solo bicho Lo único que había eran perros en llamas Uh, por Dios, me voy a quitar el casco Oh, así una oreja porque si no no me entero de nada Eh, ¿dónde has hecho el portal? A ver Voy a hacerlo Uh, a ver si escribimos bien, eh Ahora Muy bien Necesito la obsidiana Me la pongo aquí Y el mecherito que lo llevo encima también Me lo pongo aquí de momento Y vamos a hacer el portal ¿Y dónde lo voy a hacer? Pues, buena pregunta Buena preguntita Vamos a hacerlo Es que yo quería hacerlo aquí en mi casa Pero, ya sabéis Ya tú sabes Cómo está el tema Mira, lo voy a hacer aquí Mmm, ¿por qué? Pfff, está un poco apretado Pero, mira A ver Uno, dos Tres, cuatro ¿Eran cuatro? Eran cuatro, creo, ¿no? A ver Dos Tres Cuatro No llego ahí Uno Dos Tres Cuatro Ah, no He puesto cinco aquí Madre mía No sabemos ni contar, eh No sabemos ni contar ¿Cuántos eran? ¿Eran cinco o eran cuatro? Creo que está bien así Creo que está bien así A ver Ahí lo tenemos Sí, señor Nunca me acuerdo Si son cuatro de alto O cinco de alto Muy bien Vamos Venga, chicos Ahí lo tenemos Vamos para adentro A ver qué nos depara Este vídeo va a ser un poco más corto Porque normalmente en la comarca Pues, solía hacer vídeos Entre veinte minutos y media hora ¡Oh, oh! Que me caigo Me acabo de salir Vale, vale, vale Uh, uh, uh Uh, ya escucho bichos quejándose Uh, me voy a reventar Eh, eh, eh No me tires Mauri, por Dios Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Eh, me la juego A ver Estamos en el Nether El portal Está En el patio De mi casa Vale Más que nada Para los que no han entrado Que sé que hay gente por ahí fuera Pues si quiere entrar Que sepa dónde está esto Vamos a ver Joder Joder, cuántos bichos Por Dios Cuánto pigman Uy, 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 uy ¿Quién ha puesto esto de cristal aquí? Qué rapidez, ¿no? Vale Eh, vamos a ver si conseguimos encontrar Hola, qué tal señor ¿Cómo estamos? Buenos días Buenos días Ah, ah ¿Es cosa mía o hay agujeros por todas partes? Vale A ver, voy a subir por aquí Porque esto lo ha tenido que hacer alguien Y no lo han hecho ahora mismo Eso lo tengo más que claro A ver, ¿dónde está la gente? Vale, están por aquí picando, creo Creo No me hagan mucho caso Sí, vale, vale, vale Aquí está el exterior Muy bien Pues aquí tenéis el Nether ¿Cómo lo veis? Miniatura Miniatura He dicho Así No te caigas abajo No te caigas abajo, ¿eh? Con espada Con espada Miniatura Pues sí, esto es el Nether Se ve bastante bonito, la verdad Es muy chulo Y vamos a explorar un poquito Como veis allí ya hay una escalera No es que el Nether ya viniese con una escalera Es que ya, como os digo Ya estuvimos aquí Estuvimos liándola un poco Y porque la gente está impaciente por entrar Así que nada Ya entramos Hicimos un par de cositas Pero bueno, así os lo enseño a todos Y veis como está el Nether Con este pack de texturas Lleno de bichitos Madre mía Te pegaba con la espada así Pa, pa Entre ceja y ceja Pero vamos a dejarlo estar Vamos a dejarlo Eh, ya está, dice No, hombre Salto aquí, salto el lagarto Vale Voy a dirigirme Hacia allí puedo dirigirme Veo estructura Camino Ahí hay un camino que habrá hecho alguien Vale, vamos a ir Para allí Espero no matarme La gente está por ahí a su bola Así que yo simplemente, bueno Para, voy a ir por aquí El que me quiera seguir bien Y el que no, pues nada Más que nada para enseñaros Cómo está el tema Uh, uh, uh Hola, campeón Ven aquí Ven aquí, guapo Así me gusta Ven más, ven más Ahí te he visto Venga Y ahora pillas Y ahora pillas Sí, señor Uh, uh, uh Vale, vale Bolas de magma Necesito bolita Bolitas, 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 bolitas Bolitas, bolitas Sí, señor He conseguido ¿Cuántas he conseguido? Una ¡Wow! Por Dios No me des más, eh No vaya a ser que te quede sin bolas Eh Valga el comentario Obsceno A ver Subimos por aquí La verdad es que se ve muy bonito, eh Ostras Allí se ven Ahí parece que hayan como unos ojos y todo Joder La que hemos liado aquí en un momento Vale, vale Cuidado que no me quiero caer No quiero caerme Ni liarla Para el que no lo sepa aún, chicos Que sepáis que el server está Prácticamente Bueno, prácticamente no Está todos los días abierto Y Va a estar ahora Eh Digamos Eh A todas horas O sea, yo cuando me levanto ya lo enciendo Y va a estar abierto todos los días ¿Vale? Así que cuando queráis Pues que sepáis que podéis entrar Que lo tenéis abierto En la versión 1.6.4 Que mucha gente me preguntaba Y me seguís preguntando también Que cuál es la IP Y ya sabéis que lo tenéis en todas las descripciones De De los vídeos de la comarca Simplemente Entrad Mirad la descripción Y ahí veréis Eh Tanto la versión Como Bueno, la versión La pondré ahora en este Porque en los anteriores no está Creo Pero os lo dejaré La IP Joder, madre mía Vaya Vaya bestia tengo desde ahí Tanto la IP Como la versión A ver Voy a pasar Madre de Dios ¿Por qué hay tanto fuego aquí? Ahora diréis Pues porque estás en el Nether, majo Bueno Ya lo sé, hombre Es un decir Vale, fuera Mian, ¿qué haces? Pues grabar Vale, quiero subir aquí Quiero subir aquí ¿Cómo voy a subir? Te estoy vigilando ¿Ah, sí? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Vamos a subir por aquí A ver si consigo Y si no hay Oye, no estaré en creativo, ¿no? No, ah, vale Es que lo tengo puesto el creativo Para hacer la construcción Que estamos haciendo Que por cierto Es preciosa Y os va a encantar Os va a encantar Aquí me tendría que hacer yo Todo se ha dicho Que me lo voy a hacer ahora Me voy a hacer una escalera Digamos, para subir Bueno, un Una estructura así Para subir directamente Porque si no Me voy a morir de asco Para subir Vale Yo creo que Tengo suficiente Vamos a recoger Esto de aquí Sí 56 Madre mía De sobra De sobra Y voy a subir Pues por aquí mismo Vale Vamos, vamos Vale Estupendo Nos vemos aquí Eh, ¿cómo está esto? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Mía, me dan piedra ¿Me das piedra de esa, por favor? Vale, toma Ahí la tienes Compi Madre mía Se la ha tirado clavada, ¿eh? Ha caído Pa Justo a la cabeza A ver si encuentro por aquí Algún wither Y alguna cosita Hostia, que me como la piedra Garcias No, hombre De nardas A ver Uh, mira cuánta piedra luminosa Mira cuánta piedra luminosa Esto está más pobre Madre mía Si es que Allá por donde vamos Arrasamos ¿Y por aquí qué hay? A ver ¿Hay algún puente o algo por aquí? Oh Oh Un arquero Un arquero Ah, pero tú no eres un wither Venga, hombre Oh ¿Me vas a tirar a mis flechas? Tira por ahí Tira por ahí, compañero Madre mía Vaya pedazo de De nether Más precioso y hermoso ¿Qué tenemos por aquí? Muerte Muerte Me tiro ¡Uy, boh! Vaya hostia Eso sí que es un wither Eso sí que es un wither Esto sí Esto sí ¡Plas! No, no, no te caigas No te caigas ¡Uy, boh, 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 boh! ¡Eh! Me ha dado ¡Uy, boh, boh, boh! ¿Quién me tira? ¿Quién me tira? ¡Eh, eh, eh! Mira, mira, mira Mira, qué guapo Venga, ¿pillas? ¿Pillas? ¡Pilla, por Dios! Toma, ha pillado ¿De qué se pido de nada? Porque se ha caído fuera Pero... Y este bicho me ha dado ¡Uh, una espada de piedra! Madre mía Ya puedo Morir en paz, eh Ostras, cuántos withers, ¿no? Han salido ahora aquí ¡Uy! Vale, campeón Y lo quemo, eh Estando en el nether y lo quemo Porque yo soy así Vale, Blaze Blaze que nunca viene mal ¡Ostras! ¿Dónde vas tan rápido? Ahí va, se ha caído Se ha caído ¿Muere? Muere Ha muerto Cuando me pongo Un hueso Me podríais Dar alguna cabecita, ¿no? Estaría bien, la verdad No estaría mal Yo... ¡Uy, uy, 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 uy! Que pillo, que pillo, que pillo No te preocupes, Mauri Estoy aquí Para protegerte ¡Uy, va! ¡Oh, oh! Me ha dado ¿Una cabeza? Ah, no Me ha dado carbón Ostras, que estoy pillando mucho, eh Pero mucho A ver, a ver, a ver Ojito, 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 ojito Mauri, yo te protejo en la distancia No, vamos para allí No hay miedo No hay miedo Ni miedo ni dolor Venga Vamos Y aquel de allí ¡Ojo! ¡Qué puntería, ¿no? Últimamente estoy bastante acertado, eh Con las flechas La verdad es que sí Mira, una barrita de Blaze ¡Uh! ¡Una cabeza de Wither! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! Perfecto Perfecto Sublime Ya puedo también, eh Hoy muero en paz Por todo Ahí tenemos otro Otro Blaze Por aquí No parece haber gran cosa Ese Blaze ¡Uy, voy a caer dos! Toma Toma, campeón Madre mía El otro que se ha muerto De... De pena ¿Por qué ha visto a su compañero morir? Porque yo no le he tocado, eh Aquí tampoco hay nada Piedra y eso La verdad es que no voy a coger aquí No voy a dedicarme a coger piedra Porque ya tenemos en... En casa En la comarca ¡Ahí va! ¿Quién me ha pegado? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan? Ah, no quería mataros Pero... Yo que os habéis puesto tontos Oye Muchos yo no los he tocado Tú sí que vas a pillar Y si me das otra cabeza No me digas ¡Otra cabeza! Estoy de suerte Estoy de suerte hoy Venga Venga Más cabezas Voy, 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 voy Por ahí hay un sub Que está padeciendo No pasa nada Yo voy Voy para allí ¿Dónde está? Se ha caído el vacío Se ha caído Ay por Dios Ay por Dios ¿Puedo entrar por aquí? Sí Puedo entrar y entro ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? Porque puedo ¿Por qué puedo? Porque puedo Esto fuera ¡Oh! ¿Pero por qué venís todos a por mí? Malditos cerdos Porcos No los he tocado Vamos, yo juraría Que no he tocado a ninguno Escucho Vale, sí Un blaze Por aquí ¿Mueres? Qué grande Estoy un poquito mal de vida Voy a comer ¿No tengo manzanas de oro? No No tienes manzanas de oro Mian ¿Me haces TP? Por supuesto TP Mauri Mian Ahí lo llevas Ahí lo llevas Compañero Vamos a ver Y el resto está por ahí Perdidísimo Pero perdidísimo ¿Por qué lo tiras? Por Dios Pobre hombre ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Dímelo Bueno chicos No quiero morir No quiero morir Soy muy joven Soy muy joven Aunque digáis que no Soy joven ¿Vale? Voy a... Uh Otro Wither Mira Ha sido muy cortito Lo sé Pero voy a terminar Este gameplay aquí Porque es bastante tardecito Y no tengo... Me gustaría Tirarme más tiempo aquí Pero como sabéis Mañana tengo El in-game experience Y no tengo mucho tiempo La verdad Entonces tengo que dejar Esto listo Y... Oye Eh... Me gustaría tener más tiempo Pero no lo tengo Aunque a partir de ahora Posiblemente tenga más tiempo ¿No tendrás tres de madera? Pues... No No La verdad es que no Eh... Vamos a ver ¿Dónde puedo...? ¡Ah! Mira Ven aquí compañero Venga Más Blaze Pues me voy a despedir aquí Me voy a despedir aquí Con el... Mira Voy a... Voy a hacer TP TP Ah ¿Dónde está...? ¿Dónde están los demás? ¿Se han ido ya? ¡Qué rápido! Vale Pues nada chicos Aquí lo voy a dejar Eh... Espero que os haya gustado Si os ha gustado Sabéis que podéis Eh... Dar a like Comentad Y compartid Un saludete a todos Y nos vemos Uy que me pongo nervioso Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta pronto Chao chao